Inicio de mes en el Hospital de Niños Baca Ortiz de Quito. Muchos usuarios en búsqueda de turnos, largas filas y un personal de seguridad atento para que no ingrese la prensa. Más de un año aquí queriendo agendar una cita médica para mi hijo pequeño que tiene el soplo en el corazón, dése cuenta. Y así son, siempre son groseros, nunca tratan bien. Los usuarios llegaron la madrugada de distintos barrios de la capital. Necesitan un turno para un especialista del corazón, de los pulmones. María vino desde Guamaní con su hijo, quien está conectado a un tanque de oxígeno. Tiene un quistes en el pulmón izquierdo. Y todavía no me dan una fecha para una operación. Me dice que tengo que esperar. Está bastante gente, está muy complicado coger turno hoy día. De ese cuenta, mi bebé ya son seis meses sin neurólogo. Y ahorita estoy en la cola, esperando que nos den los turnos. Los usuarios reclaman agilidad, temen por la salud de sus hijos. Tratamos de ingresar para conversar con las autoridades, pero fue imposible. Madrugamos, venimos y todos los días nos sacan, todos los días nos sacan. Personal de seguridad impidió que nos acerquemos. En medio de los reclamos de los presentes, la aglomeración continuó durante toda la mañana. No debería ser así, que nos dan la vuelta, luego hacemos una cola para allá y luego otra por acá. Telefónicamente, los directivos del hospital informaron que pese a la aglomeración, la tensión fluyó. Tuve que rogar para poder coger turno, porque ella tiene una dietita especial y tiene que hacerse unos exámenes. ¿Para cuándo le dieron turno? Me dieron para enero. Además, señalaron que la acumulación de personas se presenta siempre cuando agendan los turnos para el próximo año, debido a la gran demanda que tiene esta casa de salud. ¡Gracias!